Fue maravilloso. El hotel, principalmente el atendimiento, fue maravilloso. Estamos en el piso 10, que es un piso ejecutivo, entonces tenemos un atendimiento personalizado, tenemos un mayordomo. Fue todo bellísimo, todo riquísimo. La comida, todo. Los precios son perfectos. Una comida riquísima, finísima, tiene varios tipos de comida. Puedes escoger entre un buffet y entre un plato a la carte. Entonces, estaba hablando ahora con mi novia que el hotel fue una de las mejores partes de nuestro viaje.